Hola, hoy voy a hacer con vosotros por primera vez tortitas veganas y vamos a necesitar harina normal o integral, eso a gusto de consumidor, leche vegetal, en este caso yo voy a utilizar el suja, azúcar, yo voy a utilizar azúcar avainillado, pero da igual, podéis poner azúcar normal, levadura, plátano y aceite. Bien, pues ponemos en el cacharro grande una taza de harina, una taza de harina, tres cucharadas de azúcar, de estas pequeñas, perdonadme si no mino mucho a la cámara, que vendría a ser un sobre de estos, de azúcar avainillado, que son 8 gramos, luego dos cucharaditas de lavadura. Y movemos, todo esto bien, que se mezcle bien la harina, la azúcar y la levadura, los ingredientes secos. Y en el momento lo vamos a dejar apartado, porque ahora tenemos que triturar el plátano, que yo lo que voy a hacer, en vez de machacarlo en un cacharro con el tenedor, he pensado en batirlo con un poco de leche, con la leche que se va a utilizar, pues lo echo en el cacharro, y lo trito, y lo trito, y lo trito así, y así es más sencillo. A ver, y entonces hemos hecho un plátano, y una taza de leche. Y procedemos con la batidura. Pues ya está. Yo pienso que da lo mismo hacerlo así que... Yo lo diré. Que he pisado con el tenedor. Ahora veremos el resultado. Bueno, y ahora nos faltaría pues mezclar la leche el plátano y el aceite con el resto de ingredientes secos. Procedemos ello. Si vemos que la masa se queda muy espesa, pues le añadimos un poco más de leche. Sí. Pero yo creo que se va a quedar bien. Si cuesta con moverlo con la varilla, pues le metes la batidura. Lo que yo tendría que haber hecho, pero bueno, se va. Que mi batidura no tiene accesorios de varilla. Y me he dicho, pues pruebo con las varillas manuales, y si no pues ya le meto la batidura como pueda. Pero sí, va bien así. Bueno, añadimos el aceite. Que son dos cucharadas. Yo se lo estoy echando de oliva, pero puede ser cualquier aceite vegetal. Tanto de coco como de girasol, por el que queráis. Que sea comestible, claro. Y vamos a ir poniéndonos hasta una calentera. Y vamos a ir poniéndonos hasta una calentera. Pero bueno. Como veis, la masa ha quedado perfecta. La consistencia. Uy, que se cae. Bueno, ahora preparamos un plato con un papel. Toma y vamos a poner un plato con un minuto. Le damos una a la tapa con las cucharadas. En la palabra, tal vez. Y lo que tiene es que tenemos que sacar una calentera. Bueno, aquí le damos la fruta con una cucharada. Pero vamos a ir poniéndonos hasta una cucharada de cucharadas. Si esto me sale con la primera puede ser un puntazo, ya os contaré, a ver cómo sale, yo lo voy a estar en instalación y te lo voy a abrir. Bueno, pues la primera va a ser una birria, pero bueno. Aunque esta fe ya no pasa nada. ¿Qué calor, qué calor? ¿Qué calor, qué calor, qué calor? Bueno, termino de hacerlo y enseño el resultado. Aquí tenéis el resultado. Ahora solo falta acompañar con sirope de caramelo de fresa de chocolate al gusto y, opcional, una bolita de helado vegano. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, dar like. Si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios. Las cantidades, dejaré la receta, no sé si la dejaré en la caja de información o en el blog o en los dos sitios, no sé, ya veréis. Y bueno, suscribiros, pasaros por mis otras redes sociales, dejaré mi Instagram y mi Twitter en la caja de información también. Y nada, los que no estéis suscritos, si queréis ver más recetas, suscribiros. Os espero, hasta pronto. ¡Gracias!